No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro y ahora sé que sella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo, ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de sed Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Fueron tantos los momentos que la amé Que siento sus caricias y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba Tú a mí La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba la llevaba la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo, ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Y que mi vida es un desierto Y que mi vida es un desierto Y muero yo de sed Dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Y a nadie soy Me calienta Me calienta Y estoy Y solo aquí Dice adiós Por favor Por favor Dígale usted Dígale 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 Dígale